La locura se desata, capitulazo Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal de Vlog de Superhéroes Quinto episodio de WandaVision, Bruja Escarlata y Visión Estamos ante un pedazo de capítulo de la serie de Marvel en Disney Plus, Disney Plus como queráis Ya sabéis que me da igual como lo llaméis Estamos ante un pedazo de capítulo y hay muchísimo que analizar, esto es una auténtica locura Así que nada, dentro de intro, cuidado con spoilers, comenzamos Arrancamos recordando que acabamos de pasar el ecuador de la serie Recordemos que tiene un total de 9 episodios y este ya es el quinto Nos quedan 4 semanas aproximadamente, salvo que tengamos sorpresa donde suman algún capítulo Que de momento esos rumores que sonaron, pues bueno, esa información mejor dicho No parece del todo confirmada, así que nos quedamos todavía con 9 episodios Entramos en la segunda mitad y en este vídeo podemos analizar muchas cosas Me voy a detener únicamente en los puntos que he visto más interesantes Porque os recuerdo que en Twitch, en los directos, pues vamos a comentar más cosas, van a salir más ideas Y mañana aquí en Youtube tengo el debate con Team BDS para comentar pues más cositas Lo que cada uno pues le vaya surgiendo y las opiniones de cada uno Así que directamente yo me voy a centrar en lo que he visto más importante Al menos tras este primer vistazo que, como ya sabéis, lo hago o hago este vídeo Nada más que pues verlo después de haberlo visto una vez Y generalmente pues lo suelo ver dos veces como poco Lo primero todo, una opinión general, pues decir que este capítulo me ha encantado ya El ritmo que ha cogido tal y como sospechaba Han mezclado el tema de sitcom con realidad Y eso creo que le da pues muchísimo más riqueza a lo que es la serie, al episodio El ritmo mejor, espectacular, ya ese tema sitcom de los primeros episodios Pues no se hace tan pesado porque tenemos esos momentos de corte Con la realidad que nos permiten pues meter más ideas También es cierto que al tener menos tiempo para la sitcom La parte dedicada, la parte de la serie dedicada pues a sitcom, nunca mejor dicho No resulta tan pesado y directamente se centra en lo más importante De hecho los momentos sitcom ya están prácticamente reducidos A mostrarnos escenas en las que hay algo que rompe esa realidad Ya no solo mostrarnos la vida cotidiana de las sitcoms Sino directamente a mostrar como hay piezas que se empiezan a desarmar De este puzzle, ¿no? Que tiene montado Wanda en su cabeza Dicho esto, creo que es un pedazo de capítulo El ritmo, como yo digo, es espectacular Yo creo que ya todo el mundo podía estar un poquito más reticente con la serie Con esta serie se va a volver a enamorar Tiene ya un rollo mucho más UCM tradicional Así que creo que se nos viene una recta final Bueno, mejor dicho, una segunda mitad de la serie Impresionante que nos va a tener a todos en vilo Dicho esto, algunas ideas que veo interesantes Primero de todo, cómo se empieza a sembrar ya El tema del hechizo hexagonal de Wanda, como le gusta llamarlo Darcy En referencia a esos rayos X Que ya sabemos que, bueno, estuvimos comentando en el debate pasado Que es un poco también referencia a los cómics No saben por dónde van a salir con todo el tema de los hexágonos Pero bueno, están ahí sembrando Interesante cómo se va dejando aquí un poco La idea de si esto es una realidad creada por Wanda Si está manipulando las mentes Si realmente está creando cosas Parece claro, también la sospecha que teníamos De que cuando entra algo de fuera Lo transforma para adaptarlo a la realidad de dentro Y no parece que esté creando cosas como tal Aquí entra en juego el tema de los hijos ¿Qué está pasando con Billy y Tommy? Realmente los ha creado de la nada Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Teorizando, especulando un poco Creo que en algún momento Esto se va a desarmar La burbuja se va a desarmar Y por el camino los niños van a desaparecer Ya no van a estar dentro de la burbuja de esa realidad Y por tanto los niños van a desaparecer Y en consecuencia eso puede desatar La locura de Wanda ¿Vale? Podemos tener ahí a la bruja escarlata oscura No sé si va a ser así Pero es ahora mismo la teoría que tengo Curioso también el tema de los poderes de los niños Que se empiezan a presentar en la serie Si no me equivoco En Wiccan o como se pronuncia Era el que tenía los poderes más parecidos A bruja escarlata Y Speed eran más poderes rollo Mercurio Y aquí parece que no Que los dos tienen poderes para Por ejemplo, cambiarse su edad Pero únicamente están limitados A eso, ¿no? A esa posibilidad de crecer No lo sé esto por dónde nos van a ir Pero bueno, me gusta que sea así también Como crecen los niños Porque también yo creo que todos esperamos Que no íbamos a ver mucho de los niños Como bebés Vamos a tener aquí varios saltos De generaciones de los niños A ver en qué momento se quedan Y esto claramente se va a ir hilando Con los jóvenes vengadores Está el tema anterior de lo que he dicho Cuando se rompa la burbuja Pero bueno, ya sabemos que esto también Los cómics se quedan resolviendo Cuando se reencarnan En los personajes que realmente conocemos Como Wiccan y como Speed Así que bueno Creo que los niños van a dejarnos Bastantes momentos en los episodios venideros Así que habrá que estar atentos Otro elemento interesante Que nos ha dejado este capítulo Es esa referencia ahí A Mónica y sus poderes No fuimos pocos los que teorizamos Que con ese momento En el que Mónica se ha expulsado de la burbuja Ella pueda empezar a desarrollar Los poderes que tiene en los cómics Y curiosamente aquí Cuando le están haciendo los análisis Bueno, pues parece que aquí hay algo Que no termina de encajar Ella lo que pasa que Pues no se quiere seguir haciendo pruebas Y ella tiene ahora mismo Algo que investigar Algo que descubrir Y bueno, pues yo creo que está claro Que se está sembrando hacia el futuro Como super heroína De Mónica Rambeau No sé si cuando terminemos la serie La vamos a ver con poderes Yo creo que si hacen algo así Va a ser únicamente una referencia Un momento a lo mejor final Para desarrollarlo Esto realmente como tal En Capitana Marvel 2 Porque ella está confirmada Para aparecer en la película No obstante, bueno Pues puede aparecer en la serie Dejándonos algún momentillo Bueno, únicamente era por Recalcar esa referencia Otro momento que tenemos aquí Es el asalto de Wanda a Swerve Esto lo venía comentando incluso En los debates y en los directos de Twitch Que yo veía claro Que íbamos a tener algo de Wanda Recuperando el cuerpo de visión Lo que pasa es que no sabemos Que lo tenía Swerve Porque básicamente Swerve todavía no estaba introducida En el UCM Hay momentos de los spots Donde avanzaban esta escena Que hemos visto aquí Por medio de una pantalla Así que asumo Que esta escena La vamos a volver a ver Si me han resultado muy interesantes Algunas cuestiones Que ocurren en esta escena Por un lado Se sigue ubicando esto En cuestión de pocos días Dicen que ese asalto Ocurrió nueve días antes Del momento en el que estamos Ahora mismo En la burbuja Es decir El tiempo sigue pasando Muy poco a poco Lo comento Por ese salto de Ocho meses Que habría exactamente Entre Endgame Y Spiderman Lejos de casa Porque teóricamente WandaVision Va a enlazar con Spiderman 3 Que está ubicada Después de Lejos de casa Bueno eso es otro meló Únicamente por dejarse referencia Pero si me resulta Muy interesante El tema de que Visión Su testamento Era que no quería Servir como arma Para nadie Lo cual resulta Pues muy interesante Y dejan ahí también La referencia A que los acuerdos De Sokovia Pues decían Que no se podía usar Androides Y todo ese tipo de cosas Que enlazan Gracias Ángel Por la referencia Con Agents of S.H.I.E.L.D. Que también se comenta allí De los acuerdos De Sokovia ¿Qué ocurre? Que pues Pues aquí pintan Que Wanda Quiere atacar S.W.O.R.D. Para hacerse con el cuerpo De Visión Y eso realmente Está haciendo que No se cumpla Con el testamento De Visión Como que está Un poco ahí Faltando al deseo De Visión Pero a mí Si me ha resultado Muy curioso Que vemos a Visión Completamente desarmado Igual que ocurre En los cómics Donde está ahí Un poco desmantelado Por piezas Eso si me ha resultado Interesante Porque no tengo yo Tan claro Que S.W.O.R.D. No estuviese Intentando Hacer algo Con Visión Recordemos Que el cuerpo De Visión Quedó Completamente Entero Afalt Únicamente De la gema Que es lo que le quita Thanos ¿Por qué Cuando lo vemos En S.W.O.R.D. Parece que está En una mesa De operaciones Y está Completamente Descuartizado ¿No estarían Haciendo ellos Algo? Y quizás Wanda Por eso mismo Irrumpe en S.W.O.R.D. No lo sé A lo mejor Incluso se lo encuentra Sobre la marcha Ella quiere recuperar El cuerpo Y por el camino Se encuentra Que S.W.O.R.D. Está directamente Pues Investigando el cuerpo Hay algo oscuro Y me pega a mí Que S.W.O.R.D. No es tan buena Como no lo están Intentando pintar Por lo menos Que tienen Sus propios intereses Volviendo a Westview A la realidad Sitcom Destacar El rol De las personas Porque aquí Tenemos más momentos En los que se nos demuestran Que ellos son conscientes De que algo raro Está pasando Aparte de todo Lo ocurrido con Con N.W.O.R.D. Que evidentemente Pues es muy destacado Tenemos la conversación Del cartero Cuando se refiere A los niños Y le dice Que Wanda No va a dejar Que el perro Se vaya muy lejos Mientras viene Fijamente a Wanda Nuevamente tenemos Otra de esas escenas En las que Pues está claro Que hay gente Del pueblo Que tiene determinados Momentos de lucidez De cordura Llámoslo como queramos De que aquí Está ocurriendo Algo raro Dicho todo esto Todavía se me quedan Algunas cuantas Cuestiones en el aire Que todavía no sé Resolver No sé Qué forma darle Quizás en el debate De hoy De Twitch Pues podamos resolverlo Y si no en el debate De mañana En YouTube O incluso Vosotros en los comentarios ¿Cuáles son estas cuestiones? Bueno Primero de todo ¿Por qué No hay niños En el pueblo? Esta vez Eso era algo Que se venía comentando Muchísimo Y esta vez Visión directamente Lo pone sobre la mesa ¿Por qué no hay niños? ¿Qué es lo que pasa? Eso es algo Que todavía no he conseguido Terminar de entender Quizás los poderes De Wanda No pueden afectar La mente de los niños No lo sé No lo sé Estoy completamente Desubicado En ese sentido Por otro lado ¿Qué pasa con Acnes? ¿Quién es realmente Acnes? Al principio del episodio Tenemos ese momento Ahí de rotura En el que directamente Ella hace referencia Si se quiere volver A repetir el plano Si se quiere volver A repetir la toma Es decir Que Acnes Si es consciente De todo lo que está ocurriendo De que esto está En rollo sitcom Recordemos también Que esto enlaza Con la pizarra Ese tablón En el que a ella No la identificaban Entonces yo ya Me empiezo a plantear ¿Existe realmente Acnes? Porque a raíz De que no la identificasen En la pizarra Empiezo a pensar Que puede ser Alguien creada Literalmente De la mente de visión Yo antes pensaba Que era un personaje Que estaba ahí Que existía Y iba a manipular A Wanda De una forma u otra En base a sus intereses Que se va a mover Ahí en una fina línea Entre villana y aliada Pero el hecho De que ella sea Plenamente consciente Y de que incluso No parezca Que los poderes De Wanda Le afecten Empiezo a pensar Que es el subconsciente De Wanda No lo sé seguro Pero tengo ahí la teoría Que estoy un poco Desubicada Con ella No sé exactamente Que lectura darle A ver si A ver que pensáis Vosotros chicos Tenéis ahí Los comentarios abiertos Y os leo Para ver si me aclaréis Un poco Cuál es vuestra teoría Con Agnes Otro tercer punto Es visión Aquí claramente Visión cobra importancia Es aquí muy consciente Ya de lo que está ocurriendo Y se enfrenta Literalmente A Wanda De hecho aquí pone Sobre la mesa El hecho de que No le afectan Sus poderes No que no lo puede manipular Y demás Hemos visto en el pasado Que sí Pero parece que Visión cada vez más Pues es más fuerte Más resistente A los poderes De Wanda Entonces ¿Qué pasa? Visión Tiene Mente como tal Yo durante Los episodios anteriores Pensaba que era El subconsciente de Wanda Metido en visión Esa teoría se me ha ido Hacia Agnes Como veis A alguien le quiero colocar El subconsciente de Wanda Pero tras este episodio Me da la sensación De que Visión Tiene plena conciencia Además por lo que Se ha ido avanzando En anteriores promos Da la sensación De que Visión Va a empezar A liarla En cierta forma En la serie En la realidad De Westview Por tanto ¿Qué ocurre? ¿Wanda ha recreado La gema de la mente Y se la ha colocado A Visión? No lo sé Pero está claro Que Visión De una forma U otra Recupera su mente Por lo menos Es lo que apuntan En los episodios Y por último chicos Nos vamos a ese Pedazo de final Ese pedazo de escena Que desgraciadamente También se spoileó ¿Vale? Desgraciadamente Tuvimos ahí Un problemilla Pero bueno Mucha gente Se ha conseguido salvar De él Y es ese pedazo De momento En el que reaparece Pietro Pero no aparece El Pietro Que conocemos Del UCM Sino que aparece Pietro En la piel De Evan Peters Que interpretó A Pietro En las películas De Fox De los X-Men Tenemos ahí Un giro Súper raro Que incluso Darcy Tiene ahí Su salida De todo En plan De ha cambiado El actor De Pietro Porque no sabemos Exactamente Esto que significa A lo largo De todo el episodio Se va sembrando Hacia la idea De que no se puede Recuperar a nadie De la muerte Que hay que aceptar La muerte De los seres queridos Que es algo natural Que hay que aceptarlo Todo ese tipo de cosas Que nos van sembrando Hacia esa reaparición Final de Pietro Con el giro sorpresa De que es otro actor Quien lo interpreta Exactamente esto Que significa ¿Por qué no regresa A Arrow Taylor Johnson? ¿Por qué? ¿Por qué regresa Este otro actor Al que en principio No conoce Wanda? De hecho Wanda llega a decir Pietro Es decir No lo reconoce visualmente ¿Por qué está pasando esto? Además Unos segundos antes Wanda Dice que ella No es la que ha hecho Lo del momento De llamada de timbre Para romper la conversación Entre Wanda y Vision También es cierto Que segundos antes Wanda está intentando Convencer a Vision De que ella No está creando Esta realidad Que ella no está haciendo nada Cuando hemos visto En este episodio Que ella es muy consciente De lo que ocurre Ella sabe lo que está pasando Por tanto Aquí está pasando algo Y me invita a pensar De que a lo mejor Este Pietro aparece Por manipulación De alguien más No lo sé A mí la teoría De que hay alguien Rollo Mephisto Intercediendo A veces me suena muy fuerte Y otras veces Se me empieza a desmontar Y esto de Pietro De aparición de Pietro Aquí Me invita a pensar De que hay otra persona Que lo está colocando Pero ya digo Me ha desencajado muchísimo Esta aparición De Evan Peters Como Pietro Que no termino de encajar Y por último El tema de la realidad De Wanda Porque este episodio Vale Ya nos ha demostrado Que Wanda Es consciente De que aquí está pasando algo De hecho Directamente sale a la burbuja Y dice Esta es mi realidad Este es mi mundo No me lo vais a desmontar Y nadie más Me lo va a quitar todo Vale Eso está clarísimo Pero me da la sensación También del episodio De que Ella no Es consciente En un primer momento Es decir Wanda Monta esta realidad Pero me da la sensación De que en los primeros episodios Ella no era tan consciente De que ella era la culpable De esto Como que ella se había Inventado su realidad Y directamente Se había engañado a la mente Para creérsela Salvo momentos En los que directamente Tomaba conciencia Esos momentos En los que chocaba Con la realidad Y ahí se daba cuenta De que algo chocaba Cambiaba Y volvía a ser feliz En su realidad En este episodio Eso ya no ocurre tanto Y pese a que tiene Esos choques De realidad Directamente Ella los ignora ¿Por qué? Porque sabe Que aquí hay algo Que no cae Incluso me encanta Ese momento Que tiene la discusión Con Wanda Que tiene la discusión Con Vision Y directamente Da por finalizado El episodio Diciendo Esto se acaba aquí Y Vision se enfrenta A ella Diciéndole No, no, no Esto no lo hemos terminado Tenemos que seguir hablando Es decir Que Wanda A estas alturas Del episodio De la serie Si es consciente De que ella Es la manipuladora Pero creo que Desde el principio Se pues cayó En su propio hechizo Y se creyó Que todo formaba parte Que todo lo que ocurre En la sitcom Era realidad En definitiva Una ida de olla Pero la serie Me está encantando La estoy disfrutando Creo que está subiendo El listón Cada vez más Esa locura Ese momento En el que nos perdíamos Tanto al principio De la serie Que a mi me gustaba Pero que era un momento En el que Desconectabas un poco Porque no sabía Lo que estaba pasando Se ha perdido Y estamos ahora mismo En un momento De intriga Espectacular Que yo estoy Flipando Con la serie Así que Nada más Primeros pensamientos Podemos seguir Rascando mucho más Podemos seguir Sacando muchas teorías Y por eso Ya digo Os convoco a Twitch Y al debate de mañana Aquí en YouTube Y nada más Leo vuestras teorías En los comentarios Y nos seguimos viendo Adiós Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!